¿Qué te viene en la cabeza cuando piensas en Filipinas? Posiblemente Manny Pacquiao o Rodrigo Duterte. Pero, ¿será posible que tengamos algo en común con ellos? Quizá no estemos tan alejados como crees. ¿Quieres saber qué nos une? Quédate y viajemos al pasado para encontrar nuestros históricos lazos con los filipinos. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Cuando la conquista en América estaba casi terminada y ya se encontraba dominada y establecida la Nueva España, surgen nuevos intereses y la vista de la corona española se mueve en busca de dominios estratégicos para competir comercialmente, enfocando así una serie de islas del Pacífico. Previamente al arribo europeo, este archipiélago mantenía comercio con países asiáticos. Esto produjo una importante influencia islámica, budista e hinduista. En esos años, la organización social se distribuía en poderes locales, con una fuerte rivalidad entre sí. Algunas eran gobernadas por rajá o por sultanes. Antes de ser conocidas como Filipinas, eran llamadas las Islas del Poniente y de San Lázaro. Nombre que les dio Fernando de Magallanes cuando llegó por primera vez a la isla Jomonjon en 1521. Momento en que comienza la hispanización. Posteriormente, en 1542, Ruy López de Villalobos las nombró las Islas Filipinas en honor a Felipe II de España. Con el tiempo, cambiaron a solo Filipinas. ¿Por qué era tan importante este viaje? En esos años, se sabía que había un archipiélago, que era la puerta de entrada hacia China y Japón. Sin embargo, el cómo ir era el problema. Años antes, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano descubrieron el camino. Con ellos, iba también un gran navegante, piloto y cosmógrafo, Andrés de Urdaneta. Así pues, en la sede de la Corona Española, en el Escorial, germina la idea por el mismísimo Felipe II y tras haber platicado con Andrés de Urdaneta, quien también además era fraile, se convence de realizar este viaje de exploración y descubrimiento. Le encomienda al virrey Luis de Velasco la realización del viaje. La idea era que este descubrimiento le sirviera para establecer los medios para tener contacto con China e iniciar un comercio de especies, en ese momento dominado por Portugal. En la Nueva Galicia es donde se construyó la armada que se embarcaría rumbo a las Islas Filipinas. Alrededor de cinco años tomó la preparación de este viaje. Nos cuenta la historia que muchos indios de Ameca, Jalisco, transportaron madera de la Sierra de Quila al puerto de Barra de Navidad, para la construcción de las naves. En el camino, muchos de ellos perdieron la vida. Así, se comienza la expedición del fraile Andrés de Urdaneta, cuyos conocimientos de navegación eran indispensables. Pero, por ser fraile, no podía tener el mando militar. Así, el rey escogió al adelantado almirante Miguel López de Legazpi. La corona española le ordenó enfáticamente a López de Legazpi lo siguiente. Haréis vuestra navegación en demanda y descubrimiento de las Islas del Poniente, hacia los malucos, sin que por vía ni manera alguna entréis en las islas, porque no se contravenga el asiento de su majestad tiene tomado con el serenísimo rey de Portugal, sino en otras islas que estén comarcanas a ellas, así como son las filipinas, y otras que estén fuera del dicho asiento y dentro de la demarcación de su majestad. Se le pidió también descubrir si los nativos tenían alguna clase de las tan preciadas especies y descubrir el valor que tenían para ellos. Salen del puerto de Barra de Navidad el 21 de noviembre de 1564. Llevaban una nao capitana, una nave almirante, un galeoncete y un patache. Estos llevaban nombre de apóstoles, San Pedro, San Pablo, San Juan y San Lucas. Cuatro barcos, 400 hombres y algunas fuentes mencionan que en su mayoría iban indios tlaxcaltecas, además de cinco monjes agustinos. Todos se embarcaron rumbo a Filipinas. Dato histofílico, el puerto de Barra de Navidad antiguamente era llamado el puerto de Cihuatlán, también puerto de Juan Gallegos, de Purificación y de la Natividad, así también de Jalisco. Se le da el nombre de puerto de Navidad cuando el virrey Antonio de Mendoza llegó con su armada el 25 de diciembre de 1540. Cuando llegan a las islas, el archipiélago se encontraba habitado por dos tipos de etnias, los malayos y los negritos. Con el tiempo, a éste se les clasificaba bajo el criterio religioso, como indios, moros y paganos. Los indios, así simplemente denominados, hacían referencia a los indios cristianos. Los moros eran para referir a los nativos maometanos y los nativos sin ninguna de estas dos religiones eran llamados paganos. Al comenzar con la conquista de Luxon en 1571, se encontró muchos maometanos en la región debido a las relaciones comerciales que se entablaron con Borneo. Para desgracia del comercio español, no se encontró la tan anhelada pimienta. Lo que había en Filipinas era canela. Esta especie se producía en la isla de Mindanao, la cual estaba para ese tiempo en una área de influencia de indígenas islamizados. Por ello, se mostraron reacios a la presencia de los europeos. A la llegada de los españoles, el español fue el idioma oficial en Filipinas. Permaneció como lengua franca en el país hasta el siglo XX. Esta expedición es considerada enteramente mexicana, aunque en esa época se utilizaba esta designación para referirse a los nativos indígenas. En esa ocasión, se utilizó para designar a un conjunto de tripulantes que se embarcaron en el viaje. Indios, mestizos, criollos y españoles. Dato histofílico. Grandes figuras de la cultura filipina, como el héroe nacional José Rizal, o poetas como Fernando María Guerrero y Claro M. Recto, escribieron sus obras en español. Tras la conquista de estas islas por la expedición de López de Legazpi y Urdaneta, le siguieron tres ciclos de relaciones comerciales, culturales y políticas con México. En los barcos que venían de Filipinas, se transportaban mercancías con demanda en América, como seda, porcelana, cera, además de personas mercancía, como indias, chinas y esclavos. Había varios tipos de hombres mexicanos que llegaban al puerto de Manila. Los criollos, que eran los conquistadores, como los nietos de Legazpi, los misioneros y los oficiales del rey. Los indios y mestizos, los anónimos y olvidados, absorbidos por la población filipina, eran conocidos como los huachinangos. De los puertos mexicanos se enviaba plata fundida en barras o en monedas, tintes, semillas, tabaco, camote, cacao, aceite de oliva y vino. Entre los siglos XVI y XIX, el Galeón de Manila realizaba dos viajes por año, entre los puertos de México y Filipinas, intercambiando mercancía, pero también había un intercambio de bienes inmateriales, esos que viajan con las personas de manera intrínseca, sin que se percate de ello el comercio formal, a través de las costumbres, préstamos del lenguaje, religión, literatura, música y demás. De allá se trajeron, por ejemplo, las peleas de gallos y las bebidas como la tuba. Dato histofílico. La Revolución Filipina se organizó y difundió en idioma español. Cuando se concretó la Primera República Filipina en 1889, se eligió el idioma español como oficial. El predominio del español se prolongó hasta la Segunda Contienda Mundial. En 1990 había 2.658 hispanohablantes en el país. En el siglo XX inicia la hegemonía estadounidense, con su ocupación, y aunque se impuso el inglés en colegios públicos, en muchos sectores permaneció como principal medio de comunicación entre filipinos y el español. Actualmente se habla el idioma inglés como lengua oficial, el tagalo y el español. Se conserva para algunas familias mestizas y los jóvenes cultos, especialmente en las provincias de Cebú, San Boanga y Bacolot. ¿Conocías este intercambio social y cultural entre México y Filipinas? Platícame qué te ha parecido. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.